Hola, Vale. Valeria. ¿Te gusta que te digan Valeria o prefieres más el nombre artístico, Bernalú? ¿Ya te acostumbraste? Como quieras. No, no, no. Me dicen de todo. Valeria, Valebria. No, no es cierto. Ok. Ya traspitas al sol tan rápido. Oye, ¿pero por qué Bernalú? Me llama la atención si te llamas Valeria. Pues mira, es que yo soy Valeria Bernalur, da neta. Ok. Y pues en la escuela, desde chiquita me decían, bueno, primero empezaron con Valebú y luego empezaron a decirme Bernalú. Y pues ya, se me quedó el Bernalú y pues ya me conocen más por Bernalú que por Valeria. Entonces pues, a mí me gusta, la verdad me gusta. Entonces cuando empecé con esto de la cantada, pues dije, pues Bernalú ya, ¿para qué le muevo, no? O sea, pues ya. Ajá, y es diferente, es normal. ¿Eres aquí de México? Sí, soy aquí, de la ciudad. ¿Dónde eres? De la ciudad de México. Yo soy pueblerino, yo soy de Puebla. Ah, qué padre, qué padre. Está muy bonito. ¿Mané? Está bonito. Qué forma tan bonita de decir, está bien aburrido, bien feo, pero está bien. No, sí me gusta, sí me gusta. Hace mucho que no voy, pero está padre. Oye, ¿y cuánto llevas en la música? Pues bueno, canto desde que era chiquita, pero, o sea, mi primera canción la grabé a los 16 y la saqué a los 16 y la segunda a los 17. Y luego ya, por eso de la cuarentena, pues dejé de sacar música hasta ahorita que salió Última Cena. Dijiste ahorita que cuando estabas chiquita, pues ¿cuántos años tienes? Yo te hablo de 16. No, ya tengo 19, tengo 19. Uy, no, hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, 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 pero, o sea, canto desde que estaba chiquita, o sea, más chiquita, pues. Ok, pero digamos que profesionalmente a los 16. Sí, a los 16 ya, pues ya, ya salió mi primer canción. ¿Y por qué a los 16? O sea, me refiero a la pregunta es, ¿por qué en esa edad algo pasó en la vida que dijiste, ya voy a sacarlo, ahora sí ya voy a ponerlo en un estudio y voy a hacerlo bien? Y no solamente con mi teléfono y no sé cómo grabamos antes. O sea, pues es que un amigo mío que, pues, canta igual, me escuchó y en ese momento, pues, nos estábamos conociendo y me dijo, oye, cantas muy bien, deberíamos de hacer una canción y así, pues, él ya tenía muchas canciones afuera. Entonces, pues, dije, órale, va. O sea, pero, pues, fue así como, pues, como de compas, ¿no? O sea, no, no fue así como, ah, voy a ser cantante. O sea, fue como, ah, pues, hago una canción y, pues, la sacas tú y ya. Y, pues, ya después de eso, me gustó un buen y, pues, descubrí que podía escribir bien y, pues, como que a la gente le gustó mucho y mis amigos me dijeron, saca más, saca más. Entonces, pues, ya, ahí empezó todo. ¿Y ahora las entrevistas? O sea, ¿y ahora ya las entrevistas? Sí, sí, sí. Qué buen cambio. Oye, y la parte de las entrevistas, ¿cómo la llevas? Porque, o sea, nadie te enseña a escribir, a nadie te enseña a cantar los micrófonos, nadie te enseña a muchas cosas y mucho menos en la parte artística te enseña a alguien a cómo dar una entrevista. Sí, no, la verdad, o sea, hace como tres días, no, sí, dos días, tres días, tuve una en la tele y sí me puse muy nerviosa, la neta, o sea, no sabía. La dije como, ay, ¿qué digo? Ya sabes, pero pues todo salió bien. Poco a poco voy a ir aprendiendo. Ok, ¿a qué tele fuiste? ¿A qué canal fuiste? Ay, fue el Milenio, Milenio, de las noticias. Ah, ok, ok. ¿Y cómo es la entrevista en Milenio? Porque me imagino que ahí es como todo muy, muy recto, ¿no? Fue muy rápido, fue muy rápido y, pues nada, de que yo les contesté aquí por Zoom y, pues ya, me pusieron como en una pantalla, pasaron mi canción y me preguntaron y, pues que, ¿cómo la escribiste? Y así. Y, pues ya, yo les expliqué más o menos, pero ahí sí estaba bien nerviosa. ¡Ay, sí! Ah, qué feo, qué feo que conmigo no te pongan nerviosa. ¡Oh, bueno! O sea, igual, obviamente, obviamente. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero fue la primera y yo estuve como, ay, bueno, pero pues todo salió bien, creo. Ahí sí. ¿Está en YouTube? Quiero pensar que está en YouTube, ¿verdad? O sea, sí queda marcada la historia. Sí, ahí luego búscala. Pero no otra que hacer. No, 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 pero como te decía, como nadie te enseña qué decir, ¿cómo le haces? ¿Te pones a ver entrevistas de alguien más para ver respuestas? Sí, pues qué dos, qué tres, pero en ese momento sí me puse nerviosa. Pero bueno, pues ya, ya habrá muchas y, pues con calma, ¿no? Poco a poco. O sea, digamos que llevas cuántos días dando entrevistas. ¿Apenas empezaste esta semana o ya tienes más tiempo? No, 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 apenas empecé y nunca había dado una. Entonces sí fue como, ay, hola. Ok. Pero todo. ¿Y por qué decidiste profesionalizarlo en esa parte? Porque como decías hace rato, de que fue como entre compas, de que, ah, canto es chido, a ver, grábale y ahora saca esto y como que todo ha sido muy espontáneo. Ajá. Pues te digo que dejé de sacar música un rato por lo de la cuarentena y cuando se empezó a normalizar como que, o sea, yo estaba buscando un manager y así, pues se dio como que la coincidencia de que un amigo, de los mejores amigos de mi papá, este, pues se retiró para ser manager y pues mi papá le dijo, oye, mi hija canta muy padre, o sea, de que conócela y si te late, pues trabajen juntos y así. Y pues ya conocí a mi manager que se llama Gul y pues la verdad hicimos muy bonita conexión y pues ya desde ahí, pues empecé a trabajar con él y pues hicimos un EP de nueve canciones que ahorita pues ya salió la primera y pues ya él consiguió los contactos de Westwood y pues ya ahí empezó todo. Órale, Westwood son pesados, ¿eh? No sé si tú me entiendes quiénes son ellos, pero yo como medio de comunicación los veo y digo, o sea, ya son otras líneas. Yo todavía no llego ahí, todavía no llego ahí, pero ahí vamos. Pues sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Estoy muy emocionada, la verdad, a ver qué, a ver qué se da, a ver qué se da, pero bueno, pues ya salió la primera. Y en el EP, bueno, ahorita hablamos del sencillo, pero en el EP dijiste que son nueve temas. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijiste que tienes un EP listo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya. Nueve canciones. Este, ¿lo estuviste trabajando cuándo? ¿En este último año o ya tiene más tiempo? No, no, fue rapidísimo, o sea, lo hice como en quince días. Ah, cabrón. Bueno, fue de que grabar y escribir diario, porque pues te digo que se dio esta coincidencia súper rápido y pues nos pidieron material para, pues para tener, ¿no? Y pues yo no tenía nada, o sea, tenía una canción. O sea, tenía una que iba a salir, pero entonces me pidieron más y pues al final todo se dio como para que saliera primero o última cena, pero pues la que yo tenía grabada, que grabé en cuarentena, la tengo guardada todavía, ya con video y todo. Ok. Y a ti, ¿de qué te gusta hablar? La neta, o sea, ¿de qué te gustaría enfocar tu carrera? Así como, yo quiero ser la niña romántica que vas a escuchar en la radio o quiero entrarle al hardcore y hablar de, no sé, no, como un tembo, no sé si escuchaste Cuatro Babies de Maluma, que es un poquito más pesada la lírica. Sí, no, no, no. No, mira, la verdad, o sea, las canciones del EP, justo yo estaba pasando ahí por un desamor, ¿no? Entonces, pues escribí mucho de desamor, pues de como, así como dolida. Tequila en este momento, mi hermana, ¿ves? Yo voy por uno. Dicen muchas cosas de tequila y, o sea, está, está bueno. Está bueno. Está bueno. Pero ya estás bien, ya estás bien, el corazón. Ah, sí, ya. No, ahorita el güey es mi amigo y todo, o sea, vino hasta el lanzamiento y yo, oye, muchas gracias, tú fuiste la inspiración. Sí, mínimo, ¿no? Mínimo. Mínimo, envítale una cubita por inspirarte. Imagina, no sé si tú conozcas la historia de Adele. ¿Ubicas a Adele, la cantante británica? Sí, obvio. Es británica, creo. Pues ella se hizo famosa por su disco, ¿no? De que se lo dedicó completamente a su, en ese momento, a su expareja y fue con el que reventó mundial. O sea, imagínate, podría ser la próxima Adele, la Adele mexicana, tal vez, por un examor. La verdad, sí hay letras muy, muy sentimentales, ¿eh? O sea, tengo reggaetón, pero también hay una que es así totalmente piano y, o sea, sí se escucha, ya quiero que, ya quiero sacarla. Esa me gusta mucho. Ok. Me llama la atención. Digo, no estoy mal de corazón, pero tal vez lo llegue a estar y si lo llevo a estar, quiero que ya esté afuera ese disco. ¿Cuándo lo sacas? Pues es que no sé, o sea, va a estar saliendo una cada mes y pues yo espero que como a la tercera o algo así ya pueda sacarlo todo porque ya me urge, me urge que lo, o sea, sacarlo y que lo escuchen. Está muy bonito. Qué chido. ¿Dirías que es un bebé? Un bebé muy pequeño porque duró 15 días en gestación, pero qué tan complicado es sacar un disco. Digo, tú que eres recientemente nueva en la industria, ¿qué tan complicado dirías que es? Letra, cantar, producir. Pues no tanto, es que te digo que como estaba dolidísima, o sea, de que se me venían letras y letras y letras y letras y letras y pues yo me llevo muy bien con mi productor y con mi manager, entonces pues estábamos ahí en el estudio y pues de repente ahí una cerveza ya sabes o algo y conectábamos súper padre y trabajamos súper rápido y pues el mismo día del estudio la escribíamos y la grabábamos, entonces pues fue todo súper, súper rápido y y pues súper orgánico, ¿no? Súper, ah, ahorita siento esto, lo escribo y ya, ¿sabes? Entonces sí, va a estar padre. Y oye, ahorita no es raro cantarlo o pensarlo, o sea, ves, deja de estructurar la pregunta. Hace, no sé cuándo, ¿cuándo escribiste eso? ¿Hace un par de meses? Ajá, sí, más o menos como tres, cuatro meses. En ese momento estabas triste, ¿no? Estabas dolida, como tú dices. Ahorita ya no, hasta ya te llevas con el güey, saludos al güey, por cierto, si es que ya vas a ver esto. Este, eh, pero ahorita ya estás bien, te veo feliz, te veo contenta. Sí, sí, obvio. ¿Qué tan raro es cantar de algo triste que viviste ahorita que ya estás feliz? O sea, como que ya necesitas el mismo feeling. Pues mira, o sea, está padre porque, o sea, lo recuerdo y es como, ah, o sea, todavía lo siento porque pues está ahí, está grabado y yo escucho mi voz y digo, ay, o sea, ahí sí estaba triste, ¿sabes? Pero ahorita ya lo escucho y, o sea, obviamente también él ya las escuchó y todo, o sea, pues se las dediqué, ¿sabes? Entonces, pero, o sea, te digo, ahorita es mi compa y las ponemos y todo y se las sabe, o sea, y las canta y todo, o sea, ahorita estamos bien ya. Pero pues sí, o sea, normal, normal, normal. Ok. ¿Quién te hizo tanto daño, hermana? Di su nombre. No, espérate, es el vecino, güey, o sea. ¿Vive junto a ti? Sí, o sea, ahorita no está, ahorita está creo que en Disney, pero estamos puerta con puerta y pues ya sabes, no, como de película, o sea, estuvo como de película, pero pues no funcionó, lamentablemente. ¿Y cuánto duraron? ¿Se puede saber? Pues fue como, o sea, de estar cortando y regresando fueron dos años. Eso ya no sirve, hermana. Sí, ya sé, pero ya sabes. Amiga, date cuenta. Ya sé, ya sé, pero pues ya sabes cómo es el amor. Bueno, no ayuda que esté aquí al lado, ya sabes, porque te lo encuentras todo el tiempo y pues así como, ¿no? Está complicado. Sí, pero ya, quedamos bien como amigos. Ok. Le voy a mandar esto cuando salga. Sí. Por favor, por favor, quiero que lo vea. Yo también. Quiero que él esté ahí comentando. Oye, y este, y en cuanto a tus papás, ¿tu familia se dedica a esto? O sea, ¿hay alguien más que está en la industria? No, nadie, o sea, bueno, un tío mío salía en Fresas con Crema, era uno de los de Fresas con Crema. La verdad no sé qué es. No tengo ni idea qué es eso. Era como una banda ahí medio famosilla, pero. Ah, ok. Pero no, fuera de él, nadie, o sea. Ok. ¿Y tu familia qué opina que te dedicas a la música? No sé, a lo mejor tu papá es doctor y es como, quería que fueras doctora también, no sé. O sea, al principio les daba como un poco de miedo, ¿no? O sea, porque me decían, ay no, el ambiente y que no sé qué y así. Pero después como que realmente vieron que, pues que me gustaba mucho y que era buena. Entonces, o sea, ahorita son mis fans número uno y me están apoyando en todo. Qué chido. Todos a los jefes. Sí, sí, sí. A los jefes de Vale. Oye, y este, y ahorita, bueno, pues ya sé que dijiste que vas a sacar el disco, me trabé. O sea, ¿tienes algo planeado más a futuro? O sea, ahorita, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llevar tu carrera? O solamente es un hobby, sacamos un disco nada más por diversión y ya, ahí lo dejas. No, la verdad sí quiero, o sea, seguir haciendo mucha música lo más que se pueda. Pues a ver, esperemos que la gente conecte con mis letras porque siento que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún punto. Y siento que, o sea, si yo escuchara una de mis canciones, pero si no fuera mía, sí diría como, ay, o sea, a mí me pasó eso. Y la estaría escuchando todo el tiempo. Entonces, pues a ver, esperemos que conecte bien la gente y pues yo feliz de seguir haciendo música. Oye, apenas estaba viendo que al sencillo le está yendo bastante bien. O sea, para hacer, o sea, tiene, creo, si no mal recuerdo haber visto, tenía como 30 mil recordantes. A ver si me equivoco. Sí, algo así, creo que ya subí un poquito más, pero sí, la verdad ha tenido buen recibimiento. A todos mis amigos les encanta y así. O sea, pero es que para ser de los primeros sencillos de un artista, sí eres independiente, ¿no? ¿O ya estás firmada por alguien? No, 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 no. Ok, pero para ser independiente es muchísimo. O sea, yo conozco artistas que, por ejemplo, he entrevistado a artistas que son de J Balvin, que están firmados por él, que sus sencillos, algunos llegan a tener 10 mil vistas. Y están firmados por alguien muy cabrón. Y tú que estás de forma independiente ya tienes 30, entonces, o bueno, más, que dijiste que ya llegó más. Eso es lo interesante. ¿Tú cómo te sientes con ese recibimiento? Porque no creo que todos tus amigos hayan escuchado el tema 30 mil veces. Sí, no. Así toda la noche, ¿no? Por mucho que te quieran, no lo van a hacer, ¿no? Sí, no, pero pues súper contenta, la verdad, súper contenta, súper emocionada. Esa canción es como cuando, o sea, es que te digo, el EP es como de las etapas, ¿no? De lo que yo fui pasando y esa, pues ya fue como al final. O sea, de que ya te superé, pues, o sea, fuiste tú el que ahora sí que hizo que esto no funcionara, jugaste conmigo y todo, ahora me toca a mí jugar contigo y, pues, te aguantas, o sea, ya sabes. Órale, vengativa, la verdad es vengativa. Sí, sí, no, bueno, no, pero yo sí. Pero, pues, ya, es la última escena, ¿no? Y, pues, es como muy comercial. A mí me gusta mucho, pero, pues, sí, te digo, yo soy más team desamor. Ya quiero que las escuchen. Durísimo. Oye, pues, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar antes de decir adiós? Pues, nada, que mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, vale. Y que me busquen ahí. En todos lados. En Instagram, todos lados, que estén pendientes a las demás canciones que van a salir. Y, pues, nada, muchas gracias por estar aquí. Aquí en la descripción te voy a estar dejando todas las ligas. En Instagram me parece como Bernalú con tres U. ¿En todas las redes estás igual o solamente en esta en especial? No, solo en Instagram estoy con tres U porque con una no se podía, ya sabes cómo es. Entonces, con tres U y en todas las demás solo como Bernalú. Ok, ¿estás en TikTok también? ¿Le estás metiendo por allá? Sí, también, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero, sí, en todos lados estoy como Bernalú. Durísimo. Aquí en la descripción no te compliques la vida, te dejo todas las redes. Y también aquí abajo, este, digo, no sabes cuándo sale el disco, pero aquí te dejo el canal de YouTube para que estés suscrito, le picas a la campana. Sí. Y te llegue la notificación para cuando lo saques. ¿Va? Órale. Y espero pronto unas chelas mientras escuchamos ese disco porque... Y obvio. Porque sé que voy a llorar o que ni esté dolido. Sí, no, vas a decir... A ver, a ver. No creo que estés así, pero mira, sí voy a llorar. Sí, sí voy a estar llorando. Pero bueno, gracias por estar aquí Bernalú. No, gracias. Que es tu canal favorito de música urbana y nos vemos en la próxima. Bye. Tu canal favorito de música urbana. Sandungueo Show. Sandungueo Show.